So padre, por ahí quedó la peinada como nombre Bueno pues seguimos avanzando por ahí para todos ustedes, so padre Por ahí para toda la gente bonita Pásenle a la pista Y échale Y en la San Guillermo, so padre Que salve todo, que salve todo Lo que yo quiero es oriar Que salve todo, que salve todo Lo que yo quiero es oriar Que salve todo O una vaca O un chito Lo que yo quiero es oriar ¿Quieres que joder? ¡Ah, sí! Salve, compadre, saludos por ahí para la gente bonita que viene por allá El de Rochel, compadre, saludazos Ándale pues, salve para Don Cheo, como nombre, saludos Salve para el compas Chucho El compas Fernando, compadre Fue un unirio, Guanajuato Así que suena, compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, compa Chiquilín! ¡Dónde andas, compáros! ¡Vale! 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 ¡Vale, compáros! ¡Vale, compáros! ¡Vale, compáros! ¡Vale, compáros! ¡Á Andaloua, Arona! ¡Ap!